Oscar Alejandro también se ha enterado. No, por ejemplo, Oscar Alejandro sabe de abelarlo. Oscar lo tiene grande. Yo no sé. Oscar, ya lo es. Oscar y yo un día intentamos hacer algo por allá. Yo sé que es México. Ay, qué pena. No sé si Oscar ha dicho esto. No creo que lo vaya a decir. No creo que esto lo apruebe Oscar, pero... Una vez, como que yo le guste a Oscar. Ah, sí, sí. O sea, como que no es que le guste, pero como que dos, tres días por allá en una fiesta todo borracho. Oscar es un perrito. Sí, y cuando lo operaron del pelo, ese mismo día, él fue para mi casa en Santa Fe. Ah, pues fue en México, ¿no? Y yo le vi la pinche y... Y tiene el power. ¿Y por qué se la viste? Porque se la viste. No, está midiéndose porque eso no... Pero justo estaba recién... Pero justo, él estaba recién operado y no se le paró porque él estaba recién operado. ¿Le diste a Oscar? No, él quería que yo... Como a ver, pues. Claro. No sé, a investigar. Para medirlo, ¿no? Es que yo soy... ¿Cómo para medirlo? Claro. Dígame, fuertes declaraciones. Yo soy uróloga. Y tú tienes un metro ahí en tu bolsillo. Como que lo sacas y... Ah, ok. Bueno, lo tiene grande. Hablando de Oscar... La Oscar lo tiene grande. Bueno, Oscar vino una vez al podcast y dijo, no, que por ahí me dijeron que tú lo tienes grande, yo. Pero... ¿Tú? Sí. Pero entonces, a eso voy. Como que... No sé si las mujeres le cuentan al hombre y entonces los hombres como que les da... Lo dijo un hombre. O te lo dice la persona. A mí nadie me dijo. O sea, solamente... O será la persona... Probablemente me lo confirmaron por allá porque yo siempre voy sabiendo de la gente. O te lo dijo la persona que sí lo vio. Lo tuyo lo supe hace tiempo porque yo vine hace ocho años y te conocí hace ocho años. Y que sea... Pero lo tuyo... Estaba en show ese día. Lo tuyo es de hace ya rato. Ya creció. De ti no he sabido mucho. Claro. De ti no he sabido... Me gustaría saber. Claro. Ahorita, ahorita, ahorita en lo que termine el episodio. Acuérdate que es ceja con celda. Claro, ceja con... Para saber. Ceja con... Raspa, raspadito, raspadito. Claro. Es que uno... Uno también... Me imagino que ves, ¿no? Vérete que se quedan aquí como pegados los perros. Se queda, se queda. Pero me damos cuenta. Uno sabe que Messi... Uno sabe que Messi tiene su... Ay, por favor. No. No crees que Messi tiene un... Pero la comunidad tiene sus contactos, marico. Porque se enteran. Pero no crees que Messi... Coño, yo que lo he visto jugando, se mueve ese chormocho. ¿A qué hora se orina en este podcast? Yo vi una foto... Mira, yo vi una foto... Yo vi una foto de Messi con... Creo que fue con Beckham y... Ustedes lo han visto que... Y en el trozo. ¿Y cómo se llama el... Se me fue el nombre ahorita del otro... El que era el mejor amigo de él. Neymar. Suárez. No. ¿De Beckham? De el equipo de Argentina. Se me fue el nombre, marico. Que estaba con Tini. Ah, eh... ¡Y bala! Lo tiene grande. No, no, no. El exnovio de Tini. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Dibala? No, no, no. Bueno, hay una foto, marico. Y sale Messi, huevón. Pero así. Pero señor, me arroba. ¿Cuál era el de Tini? Porque Dibala, el de Oriana Sabatini... Es espectacular. Si ese hombre tiene grande, me muero. Rodrigo... De Paul. De Paul. Rodrigo De Paul. De Paul, ajá. Ya sé quién es. Entonces... ¿La tiene grande también? No, no, no. Messi, Messi. Sale Messi con él en una foto... Y sale Messi, coño. Porque sabes que... Yo decía, coño, Messi, pero... De algo. Te estoy diciendo. Yo amo a Dibala, el que está ahorita con Oriana Sabatini. Es espectacular ese hombre. Y si ese lo tiene grande... Coño, queremos invitar a Oriana Sabatini. No sé si estás viendo esto, pero... Alguien que se lo haga llevar. Sí, viene para acá. Para que venga para... Mira, ¿qué opinas de Dibala? Yo conozco a la mamá. All right. Ah, claro, es venezolana, ¿no? Katherine Fuller. Claro. Ah, ¿qué es la mamá? Nosotros la conocimos en Argentina porque fuimos a un show musical allá. Estuvimos tres meses. Hace como seis, siete años. Él dijo, ay, quiero conocer a la Dibasa. Y ya la conocimos. Katherine Fuller, muy bonita. Claro. Leyenda venezolana. Secuestraron a Venezuela. ¿Qué opinas del chinazo? ¿Tú qué opinas del chinazo? Que muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Tú lanzas chinazos? Sí. ¿Sí? Ah, güey. ¿Por qué? Pero no se ofenden. ¿Sabes? ¿No se ofenden con el chinazo? No. ¿Por qué? No sé. Ah, porque hay gente ahorita que se ofende por un chinazo. ¿Y el chinazo? Porque... Mira, una cosa. Que lo hablé el otro día con alguien. Y no voy a decir nombres para que no tirarlo al agua. Pero hay gente de la comunidad que no están de acuerdo con los LGBT. ¿Quién te dijo? No voy a decir nada. Ya, dilo. No voy a decir. Dilo. No, porque hay teorías conspirativas de que esa comunidad es comunista. Dilo. ¿Quién te dijo? Porque si tú dices... No, porque yo... No es la única persona que me lo ha dicho. Y en internet hay mucha gente gay en contra de la comunidad LGBT. ¿Quién te dijo esta estúpida? ¿Me busca en YouTube? Esto está en todo lado. Tú dices, pero la comunidad como tal... No, como que hay gays que no están de acuerdo con la comunidad LGBTQ más. Ay, eso es muy estúpido. No, no. Yo sí estoy de acuerdo porque, o sea, somos la comunidad. O sea, hay que unirlo. Pero ellos tienen sus bases, pues. Pero tú hablas de la comunidad como tal de... Como la gente que organiza el peo más como en papel. Porque hay comunidades... O sea, por así decirlo, está la comunidad feminista como la comunidad LGBTQ. Que hay gente que organiza peos de cualquier cosa. Más en el tema monetario que se lucran de cosas. ¿Me entiendes? De hecho, tú me mandaste una vez un video. Sí. Donde un gay hablaba al respecto y daba su base. ¿Un gay ahí? No digo gay porque no es parte de... Un maricón. No, no es parte de la comunidad. Dilo, un maricón. Parcha. Un parchita. Un pedazo de marico. Un parchita. Un gay ahí, pues. No, es que no sé cómo decirlo. Era un gay porque no es parte de la comunidad LGBT porque la criticaba. ¿Sabes? Ay, pero claro que es parte. No. Ajuro, no tienes que ser parte, creo yo, ¿no? O sea, es como para sentirte única y diferente y igualita. Por eso te lo pregunto a ti. Te lo pregunto a ti es porque, ¿sabes? ¿Qué opinas tú al respecto? El que es gay es gay. El que es bisexual es bisexual. Somos parte de la comunidad. Nos tenemos que apoyar porque al final todos hemos sufrido lo mismo. Yo de chiquito también sufrí bullying. Tú sufriste bullying gay que estás viendo. O sea, si eres gay... Tú transexual que estás viendo... Si eres gay... Subiste bullying y ya, pues. Pero si eres gay tienes que ser parte de la comunidad LGBT. Porque al final nos estamos apoyando. Es un apoyo. Hay que sentirse parte de algo. Pero estás obligando entonces a alguien a ser parte de la comunidad LGBT. Pero, ¿qué te gusta? No, no sé. Estoy preguntándote a ti. Pero, ¿qué te gusta a ti como persona homosexual? ¿Cómo así? Si tú eres hombre y te gusta que un hombre que eres... Gay. ¿Y eso es parte de...? No, yo no tengo que ser parte de ninguna comunidad. No tienes que ser parte de una comunidad. Pero eso es una estupidez lo que tú estás diciendo. Tú te estás entendiendo. No, mira, yo estoy enterosexual, ¿verdad? A mí me gustan las mujeres. Pero es que a mí no me importa que eres tú. Y yo no soy parte de ninguna comunidad. Es que no me importa que eres tú. Pero no seas bobo. Porque es que tú no eres de la comunidad. A ti no te queremos en la comunidad. Pero tú eres tonto al pensar que el gay y el bisexual no es parte de la comunidad porque al final son personas que están siendo denigradas. Te estoy hablando de gente que habla en YouTube. Yo no estoy hablando de mí. Para mí todo el mundo es igual. Esa es la realidad. Por ejemplo, yo soy heterosexual. Eso es una preferencia sexual. Yo no soy parte de ninguna comunidad de heterosexuales. ¿Sí me entiendes? A lo que voy es... Dame un shotcito. Vamos a afunarnos aquí. ¡Ay, por favor! Yo necesito que los quemen en Twitter. Los necesito que los quemen en Twitter. Los que están viendo esto, mire, ya va. Yo no soy parte de una comunidad de heterosexuales. Twitter suela. Yo necesito que los quemen en Twitter. Porque ustedes tienen que hacer un tuit viral de esto y decir que el 99% podcast... Sacame una... Pero por lo menos que me vayan a ver el episodio para que... Para generar. Y que 30 mil lo hicimos. No. Y yo... No, esto va a tener más. Esto va a tener burro. Sí, vale. ¿Tú crees? Claro que pasa. Yo a veces no siento como que... Yo atraiga tanto público, pero... A veces lo intento, pues. Ok. No, sí. Bueno, con ese clip que acabamos de sacar, ahorita tú vuelto loco. No, hay que poner... Se va a salir de contexto así que tú... El del enchufe. El del enchufe. Pero... A ver. Unos truenos. Esto es una pregunta. Mira, es mi segunda entrevista solo. No es una entrevista. He hecho buscando la excusa para todo eso. Di la palabra y ya. A ver. Segunda vez que me importa... Salud por la comunidad. Esa es la palabra salud por la comunidad. Mira, yo no sé nada de la historia de lo que yo vi en YouTube para cerrar el tema. Ok. Estoy diciendo lo que habla mucha gente que... Si ustedes buscan en YouTube y buscan... Averiguan un poquito más de esto. Hay mucha gente que se queja de esto. Yo no soy nadie para hablar al respecto. Pero lo he visto y quería saber a alguien como tú que opinaba al respecto. A ver. Fin. Ok. Yo creo que tu opinión es una mierda, pero es que, o sea, igual todos tenemos una opinión. Y hay opiniones de mierda. ¿Cuál es mi opinión? Yo no estoy opinando. Te estoy preguntando. Eres una opinión de mierda. Yo no estoy opinando. La opinión que tuviste. No, no, no. Pero es que tú estás hablando del que vi en YouTube, no de mí. Yo no estoy opinando. Pero tú tuviste una opinión. No, Isra no tuvo una opinión porque habló sobre un carajo, un gay. Pero él está diciendo, pero yo le estoy diciendo a él. No, pero es que hay un video que está en las redes sociales. No, pero es que hay un video que... Mira, hace una semana hablé con una persona que le gustan los hombres. ¿Quién? No voy a decir. ¿Quién es el nombre? La decisión es de él. Dame un nombre, no me importa. La decisión es de él de decirlo. Si esa persona decidió compartirlo contigo, que tú tienes un podcast, esa persona está intentando decidirlo compartir con todo el mundo. Cuando a mí me dicen algo, yo soy chismosa, bebé. Soy chismosa. A mí no me puedes decir nada que no quieras que se sepa en redes sociales. Por eso digo que Oscar Alejandro la tiene grande. No fui a Oscar, por si estás preguntando. Está obvio. Pero, bueno, por eso lo digo. Pero, o sea... Ya te quité uno de la lista. Por eso digo que Isra lo tiene grande. Porque si alguien me lo compartió, es porque no importa a esa persona, no le importa a esa persona. Y tú confías en tu fuente. Sí. Y tu fuente sabe. Claro. Pero tu fuente es una mujer o un hombre. Bueno, pero es que... Ya va, ya va. Tu fuente es una mujer o un hombre. No es Nicole. No fue Nicole. Tu fuente es una mujer o un hombre. No es Nicole. Nicole no me ha visto. Pero ya va. Tu fuente es una mujer o un hombre. No, yo sé que no, pero Nicole es amiga tuya. Y que, verga, sí. Bueno, yo sé que yo... Pero ya va. Ella se quedó en mi casario así, ahora y que... Verga, ¿será que sí me vio? ¿Tu fuente es una mujer o un hombre? Porque si tú quieres que él hable, tú también hablas. No, porque si fue un hombre, entonces chisme. Claro. No, porque puede ser que al hombre le contaron. No, y una noche por allá de loco. No, no, cero. Una noche loco. Si lo llevase, sería con Abelardo. Si lo llevase, sería con Abelardo. Pegaron las cejas con la selva. Yo intentaría... Sintieron la arena con los pies descalzos. Sintieron el verdadero poder. A ustedes les gusta coger a pelo. ¿Les gusta coger a pelo? ¿Cómo coger a pelo? O sea, como... Sentir la arena con los pies descalzos. Hacer cosas por amor. Claro. A pelo. Tirar en la playa, dices tú. Sí, porque no estoy entendiendo. ¡Ay, no usar condón! ¡Ah! ¿Les gusta? Yo soy anti-condón. Con tu pareja, claro. Pero tengo que usarlo. Pero cuando ya estás con una pareja estable... Con tu pareja, claro. Ya tú te quitas el condón. De ufra. Chao.